Ah, ¿cuál era la clave? Perere Perfecto Terepe Perere 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 En el horizonte hay un monumento En el justo punto donde el sol se esconde Que llena de oro los ojos de los hombres Y su cabeza con rayos de colores Se ponen a rezar, se ponen a pelear No soportan la presión, se los lleva un plato volador Bailamos en el aro del fuego, todos en el aro del fuego Todos de la mano dentro del aro cantando Todos los días Si pudiera Volaría libre de cadenas Que todos digan Lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Todos los días En el horizonte hay un monumento En el justo punto donde el sol se esconde Que llena de oro los ojos de los hombres Y su cabeza con rayos de colores En la pantalla estás En el espejo también Presan las azoteas Y una torre de papel Balamos en el aro del fuego, todos en el aro del fuego Todos de la mano dentro del aro cantando Todos los días Si pudiera Volaría libre de cadenas Que todos digan Lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Todos los días Si pudiera Volaría libre de cadenas Que todos digan Lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Volaría libre de cadenas Solo quiero vivir a mi manera Volaría libre de cadenas Solo quiero vivir a mi manera Que todos digan Lo que sea Solo quiero vivir a mi manera Volaría Gracias por ver el video.